Restaurantes mexicanos que deberían ser clausurados Trabajar en restaurantes nunca es fácil, pero el reciente escándalo de la famosa cadena La Casa de Toño ha sobrepasado los límites de los derechos laborales. Desde hace unas semanas diversas personas comenzaron a compartir terroríficos testimonios sobre las pésimas condiciones de este sitio. ¿Todo es un secreto de un lugar donde trabajabas? Yo trabajaba en la Casa de Toño y ahí te hacen firmar tu contrato con tu renuncia al mismo día, si no, no te contratan. A los meseros los obligan a coserse las bolsas de los pantalones, no los dejan quedarse con las propinas que se ganaron y las jornadas pueden llegar a las 12 horas sin que esto implique un pago extra. Las jornadas laborales que son de 12 horas. Las bolsas del pantalón, de tu mandil, de lo que sea que lleves para trabajar, tienen que estar cosidas para que no puedas meter dinero ahí. Después de que más de una decena de extrabajadores y contando, dieran veracidad a los testimonios, una ola de desprestigio impactó las redes sociales de la franquicia, cuyas autoridades aún no han tenido los pantalones para salir a dar la cara y aceptar que a sus empleados los tratan como a pobres sirvientes. Algunos se desquitan con sus empleados y otros lo hacen con sus clientes, justo como los del borrego viudo, una taquería que se convirtió en tendencia por un altercado en el que, entre más de 10 meseros se surtieron a dos clientes, incluyendo a una mujer. ¿Cuál fue el motivo del problema? Que los comensales acusaron que se les estaba inflando la cuenta. Lamentablemente, el personal no se lo tomó nada bien y su única respuesta fueron los puños. Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto el establecimiento. Dado que hace seis años se reportó que había una disputa legal entre la familia Villagrana, dueña legítima y un grupo que buscaba quedarse con la propiedad. Personas que se ostentan como propietarios de la taquería El Borrego Viudo, desalojaron la mañana de este lunes a empleados que presuntamente tenían la posesión ilegal de negocio. Parece ser que al final lo lograron, aunque las malas lenguas dicen que esta nueva administración es nada más y nada menos que la famosa Unión. Donde sí se les pasó la mano fue en la Polar, pues su equipo de seguridad no solo echó por la puerta de atrás a unos parroquianos problemáticos, sino que le arrebató el último aliento a uno de ellos, llamado Antonio Monroy Jiménez. Todo inició con un pleito en la mesa del mencionado señor. Ahí, una amiga suya comenzó a increpar a otras de sus acompañantes a tal grado que la gente de la cantina tuvo que intervenir. Por un momento parecieron calmarse las aguas. Dos de los amigos, incluyendo a la mujer afectada en la primera confrontación, se retiraron. Monroy pidió la cuenta y la pagó con tarjeta. No obstante, cuando se disponía a abandonar el sitio, el jefe de seguridad alias El Chiquilín interceptó a la pareja. En las imágenes de la cámara de circuito cerrado se aprecia cómo crece el calor de la discusión hasta que, de un momento a otro, el principal implicado fue encerrado en una habitación en la que aparentemente fue tundido. Mi amigo Monroy está ahí, le están pe*****, no, le están pe*****, no, le están pe*****. Luego de varios minutos de terror, el mismo Chiquilín y compañía lo sacaron a la calle, donde lo dejaron tendido y sin conocimiento. Horas más tarde se reportó su fallecimiento. Los fifís tampoco se salvan. Es claro que solo a un p******* o a un político le alcanzaría para pagar todas estas m******. La primera metida de re***** cuando ordenamos esta calabaza rellena de lo que parecen ser m****** de perro. Puyol lleva años presumiendo ser el mejor restaurante de México. Sin embargo, aparte de las acusaciones por los precios exorbitados por platillos tamaño mini, recientemente se dio a conocer un escalofriante caso en el que, por negligencia de la administración, uno de los hornos de la planta alta del establecimiento se salió de control, causando graves consecuencias a un comensal que se hallaba en una mesa cercana, por lo que una ambulancia lo atendió minutos después. En vez de tomar las medidas de seguridad necesarias y hacerse responsables por las afectaciones, los encargados se hicieron de la vista gorda, reanudaron su servicio en la misma área, y todavía quisieron acallar y minimizar el suceso tanto en redes como en televisión. Si tu integridad y tu dinero quieres cuidar, en las terrazas del centro no debes cenar, ni comer ni desayunar. En los últimos meses, numerosos periodistas y creadores de contenido han exhibido una red criminal de negocios que circundan el Zócalo de la Ciudad de México. Los restaurantes funcionan como restaurantes, cuyo mayor atractivo es su espectacular vista de la plancha capitalina. No obstante, su servicio resulta más que deficiente. La comida es de mala calidad y los precios están por las nubes. ¡Vaya! Ni siquiera en Puyol se ven cuentas de esta cantidad. Y yo creo que yo voy a pedir algo sencillo, una hamburguesita sencilla. ¡Ah, no! La sencilla está en 280. En pocas palabras, es una absoluta tomadura de pelo. Y aunque la Profeco ya ha impuesto medidas, clausuras y suspensiones, la gente detrás de este timo sigue abriendo y reabriendo sus puertas para atrapar a los más incautos. ¿Y tú, crees que estos restaurantes deben ser clausurados de por vida? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.